Yo lo único que quiero es la carne de ti Me traigo al donde puedes elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me haces sufrir Toma que toma Yo me dejaste de querer Cuando me no esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas Vamos allá Madrid arriba Muchito Mavireño